Buenas tardes, soy Violeta Castrillón. Bienvenidos a una nueva edición de Naughty Kids. Me acompaña la presentación Agustín Yepes. Como dijo Violeta, yo soy Agustín Yepes y los voy a estar acompañando en el noticiero de los niños y para los niños. A continuación, nuestros titulares. Hoy en Naughty Kids, tips para que los niños y jóvenes adquieran el hábito del ahorro. El Parque Biblioteca del 12 de octubre y el Canal Parque de Telemedellín, dos lugares que desde su nombre rinden homenaje al escritor Gabriel García Márquez y que tiene una gran oferta de actividades para disfrutar. ¿Cuál es el trabajo del Parque de la Conservación con los chigüiros? En deportes, la importancia de los clubes deportivos, muchas maneras de celebrar un gol y opciones de actividades recreativas. En Naughty Kids conoceremos todo lo que ofrece el municipio del Retiro, una obra de teatro que se presenta en Bogotá y alternativas de turismo ecológico. ¡Bienvenidos!